El viernes pasado empezó la obra y han empezado a trabajar con mucho ritmo, han avanzado, han terminado casi todas las residencias y ahora están continuando en la zona de mantenimiento, talleres y planta piloto y ya están avanzando también en la zona de los pabellones H e I. ¿Qué implica esta primera etapa de la obra? Bueno, la primera etapa es toda la red troncal, se está haciendo toda la cañería principal, inicialmente se ha hecho el zangeo, la colocación de los caños, luego la inspección por parte de COGAS e inmediatamente se han ido tapando toda la parte que ya está inspeccionada. Lo que continúa una vez terminada toda la cañería es la conexión de todas las dependencias y después de todas esas conexiones pedir la aprobación final. ¿Qué cantidad de metros es esta cañería troncal? La troncal completa es de 3.300 metros y bueno, hoy terminados y tapados hay unos 600 metros y de zangeo que están colocando hoy mismo la cañería hay unos 300 metros más. ¿Y qué significa para la universidad haber iniciado ya esta obra, una obra muy esperada? Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder ver esto realizado porque es una obra que desde los inicios se fue gestionando en distintos ámbitos nacionales, provinciales y como comentaba el otro día después del anuncio del gobernador que hizo acá en la universidad hace unos 45 días estuvimos en contacto directo con el subsecretario de infraestructura gasífera y enseguida pudimos ponernos en marcha para hacer la obra. Así que estamos muy contentos y agradecidos a la provincia también que nos ha provisto este financiamiento para llevar adelante la obra que de otra manera veíamos que se nos complicaba cada vez más de poder ejecutar. ¿Se están realizando otros arreglos, otras intervenciones en la residencia? Sí, sí, apenas iniciamos hicimos un relevamiento completo de cada uno de los departamentos ese relevamiento arrojó una serie de etapas para ir avanzando y mejorando las dependencias en los departamentos de la residencia. Inicialmente se concretó la modificación de todas las cocinas donde se cambiaron todos los revestimientos se hizo la parte eléctrica y bueno, ahora estamos en la etapa de cambiar los tanques. En este momento ya se han cambiado 5 tanques, esperamos para el fin de semana tener ya unos 10 tanques cambiados y a mediados de agosto haber podido concluir con el cambio de todos los tanques de cada uno de los bloques de departamentos.